Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí En el corazón puedo sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, tú estás aquí Señor, sé que estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí ¡Qué hermoso! Un aplauso para Nina Reguera Y pues obviamente quienes la acompañan, sus músicos Por favor preséntanos a los... Andrés Buenaño Andrés Buenaño Y Pablito Castro Pablito Castro Voces angelicales Definitivamente no tenía la oportunidad de conocerte en ese ámbito Nina, te conozco por la fotografía y por el medio Pero felicitaciones a todos, de verdad Excelente canción Acorde a este día tan maravilloso como lo es el Jueves Santo Bueno, cuéntenme un poquito del tema Es una canción que siempre la cantan Es una canción creada por ustedes ¿Se han unido hoy? ¿Tienen alguna presentación especial? Cuéntenos un poquito Bueno, la realidad es que nos juntamos con un propósito muy grande, Cato Como tú sabes, este tiempo es un tiempo donde nosotros podemos entregarlo A aquel creador de todo Y sabemos que este tiempo y este espacio es dirigido a aquellas personas sabiendo De que este tiempo de Semana Santa no es un simple feriado De feriado, ni de viajes, ni mucho menos Es un tiempo que podemos compartir reconociendo quién es el que manda y quién es el Rey Maravillosas palabras Y pues ya lo hemos dicho acá, no importa la religión que sea Creo yo que es una especie de semana para reflexionar Sea cual sea, sea ateo, agnóstico No importa, la reflexión es importante No sé si nos vas a seguir acompañando mi querida Nina Más adelante para que nos sigan deleitando con canciones Creería que sí, me están confirmando que sí Así que chicos, por favor los invito Y bueno, cambiando un poquito de tema ¿Qué tal hoy día? ¿La selección gana o pierde? Gana Por supuesto, tiene que ganar Perfecto, entonces, ahí está El optimismo siempre presente aquí en el matinal